hola amigos bienvenidos a zona gravedad hoy vamos a dedicar un capítulo de estos vídeo tutoriales a lo que ya hemos dicho que es la parte más importante de todo el vehículo de todo el coche de inercia que es la huella del neumático es decir la zona del neumático que contacta con el asfalto lo primero que vamos a ver es qué tamaño tiene la huella de contacto vamos a suponer que nuestros neumáticos tienen los flancos relativamente débiles es decir no son capaces de soportar casi ningún peso cuando están desinflados como es nuestro caso en este caso podemos aproximar que la presión de inflado es la única que va a soportar el peso de la carrilana imaginemos un caso práctico una carrilana c4 con 200 kilos de peso total incluido el el piloto imaginemos que las cuatro ruedas llevan el mismo peso luego soportan 50 kilos cada una imaginemos que los neumáticos están inflados a 5 kilos por centímetro cuadrado aproximadamente 5 bares que es el máximo permitido por el reglamento si cada rueda está soportando 50 kilos y están infladas a una presión de 5 kilos por centímetro cuadrado si dividimos 50 entre 5 nos da a 10 10 centímetros cuadrados veis la relación si nosotros tenemos una rueda que soporta 50 kilos y está inflada a 5 kilos por centímetro cuadrado tendremos una huella de contacto de 10 centímetros cuadrados cada uno de esos 10 centímetros cuadrados soporta 5 kilos porque está inflada a 5 kilos por centímetro cuadrado luego total soporta 50 kilos ya os digo que esta fórmula vale porque los flancos del neumático son muy blanditos y prácticamente no hacen fuerza por sí solos qué ocurre si cambiamos la presión de inflado imaginemos que la bajamos a 4 kilos por centímetro cuadrado seguimos soportando 50 kilos dividido entre 4 50 entre 4 a 12 con 5 12,5 centímetros cuadrados hemos cambiado el tamaño de la huella de contacto antes teníamos 10 centímetros cuadrados y ahora tenemos 12,5 centímetros cuadrados cada uno de esos 12,5 centímetros cuadrados soporta 4 kilos porque están infladas a 4 kilos por centímetro cuadrado y en total soportan 50 kilos igual que antes cuando nosotros bajamos la presión del neumático aumentamos el tamaño de la huella de contacto y qué forma tiene la huella de contacto la forma general es algo parecido a una elipse es decir un círculo un poco deformado ya sabemos las dimensiones que tiene esta huella de contacto la forma depende del perfil que tenga el neumático vamos a ver dos casos extremos imaginemos una rueda muy ancha si la rueda es muy ancha esta elipse va a ser más bien ancha y más bien cortita porque porque ya hemos visto que en el caso de que esté a 5 kilos por centímetro cuadrado la huella son 10 centímetros cuadrados si el neumático es más ancho tú tienes 10 centímetros cuadrados repártelos en una elipse si es más ancha tendrá que ser más cortita y el caso contrario si el neumático es muy estrecho como la anchura es pequeña tendrás una elipse que será más bien estrecha pero más bien larga porque sigues teniendo 10 centímetros cuadrados el hecho de hacer de poner un neumático más ancho o más estrecho no modifica el tamaño de la huella de contacto eso lo modifica la presión de inflado si nosotros cambiamos la forma del neumático lo que cambiaremos es la forma de esta huella que será más alargada o más achatada y esto de nuevo tiene implicaciones en resistencia rodadura agarre etcétera que veremos más adelante hay un pequeño detalle más es que la rueda no está estática en el suelo sino que va girando como va girando la parte delantera de la rueda digamos que se choca con el asfalto la propia fuerza centrífuga de la rueda la aplasta contra el asfalto y la parte trasera de la huella la misma fuerza centrífuga la intenta levantar del asfalto por eso la parte delantera de la huella soporta más presión está un poco más aplastada que la parte trasera y de nuevo esto tiene implicaciones en un montón de conceptos porque la parte delantera de la huella tendrá más agarre que la parte trasera porque la parte delantera la estamos aplastando soporta más carga que la parte trasera nos vemos en el próximo capítulo y